Música Muy buenas a todos, aquí MoyosAparato y estamos en Beyond Two Souls Y hoy tocaba el capítulo de la cena, si no recuerdo mal Si, vamos allá Y venía Ryan a cenar, creo, ¿no? Sí, Ryan, y me parece que va a haber tema aquí, así que vamos a ver Qué tenemos que hacer, habrá que preparar la cena y esas cositas Para que haya ahí un poco de... De... Romanticismo, ¿no? O, ostras, vamos a recoger la casa, que está un poco... Ala, y se pueden comer las... Las bolsas de ganchitos Una pizza, ahí, ahí, a recoger todo Venga, esto a la basura Vámonos Y vamos a hacer la cena y esas cosas, ¿no? Vamos a recoger la casa primero Vamos a ver qué hay para recoger Esto está... Está hecho una mierda Mmm, todo ordenado Aquí hay algo para recoger Vamos a hacer una chica limpia, ordenada Aquí el libro este, pues a la estantería, ¿no? De los libros ¿Dónde está la estantería? ¿Los libros? Libros Libros Sí, en el estantería Hasta ahí llego ¿Dónde están? Aquí La estantería ¿O no? No Aquí Ah Genial Tiene ahí un libro de empires Empires ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos a echar una ojeada A la casa Un poco así Por aquí Por aquí La tele Oh, la Play 2 Mira, la estaba grabando sus gameplays Eh, así no se tratan los juegos, eh Madre mía Yo eso no hago, eh Los juegos hay que guardarlos en su estantería Y los discos en su caja Por ahí se puede ir a hacer algo Pero vamos a... Primero a ordenar Esto Mmm... El ordenador está roto Y aquí hay algo para hacer Ahí, ahí Vale, hay que hacer la cena Tomamos el aire un poco Y ya Y me enfoca en el culo de Yoddy, tío Me va a poner tonto, eh A ver, ¿qué vamos a hacer para cenar? Que hay un libro de recetas Mmm... ¿Qué tienes en la nevera? Ternera al oriental Suena bien y... No parece difícil Telnela Telnela Al oriental Chino Pollo al curry Con verduras al horno Pollo al curry Ah, no, que esto no es chino Lo del horno tardará, pero... Parece fácil Mmm... Va a tardar eso, eh Pizza domicilio Ya sabemos lo que vas a coger, ¿no? No es... Un manjar, precisamente Pero... Pizza mola, tío No puede salir nada mal O sea, yo creo que habrá que hacer algo... Bueno, es una opción Elaborado, ¿no? Va a ser una cena... Un poco romántica Vamos a hacer... Mmm... Ternera Venga, va Sí Ternera al estilo oriental Suena muy exótico Uh, exótico Aquí hay tema Siempre que no la cague Como de costumbre Buah, ya verás tú Yo no soy aquí... Un chef que digamos... Carlos Arguiñano, eh ¿Qué hora es, por cierto? Viene a las 8 O sea, que... Ahí tienes pizza Tomates A ver, coge Peazo Eso de 2 litros ¿Qué era, tío? Eso se bebe Vale Cogemos el... Adiós Me estás amenazando, Aiden, eh O me lo estás dando No sé yo, eh Me has dado miedo Gracias, Aiden No sé yo si... Venga, vamos a... A pelar el tomate Ahí está Chan, chan Soy... Masterchef, me llaman Cebolla No llores, hombre Corta Corta La cebolla Con la cebolla Te engorda la... Pi... Ya sabes lo que Oh Cortamos el plástico De la ternera Ahí está Todo junto Y ahora... A la olla, ¿no? ¿Dónde está la olla o qué? ¿O dónde va eso? Por ahora muy bien Sí, sí Buah Nos estamos petando Hay que coger la olla, ¿no? Oh, platos No llego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa algo raro? Ah, vale La... La silla Joder Yo pensaba que había hecho algo Aiden Como ha mirado ahí Ese ha gemido, tío Una sartén Vamos ahí Dios El... El... Antonio este viene a las 8, ¿no? ¿A qué hora es? ¿No se puede mirar la hora? 7 y 20, parece Vamos a coger Ahí, encendemos el fuego Dios Vamos al aceite de oliva Sí, le echamos un poquito Esto es bueno para el rillón y el corazón Mentira, no sé Todo cancerígeno es Oloh Te voy a dar con eso, chaval ¿Cómo se llama eso? Ese cacharro Ahí Echamos uno Otro Dios Nada Vamos a los chorros Como horchón Parar Le echas un poco de sal, ¿no? Ya verás tú No le va a gustar Echa sal Agita la chata Que al final sale horchata Agita otra vez Venga otra No, no, no Va a quedar muy salado Ya vale, ya Dos de sal Y una de pimienta Ahí, échale Una Una Ahí, ahí Mira, mira Como frota ahí Venga otra Dos de pimienta Ya está Ya, ya 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 vale Parar Nada No sé Oh, para arriba Ahí, ahí Dale la vuelta Dios Qué estilazo Y era un poco de De esto Un poco de sake Para el sabor Un poco de sake ¿Qué cojones es el sake? Creo que me gusta esto de cocina Sí, sí Casi explotas la cocina Pero tú a tu bola Ryan, esto te va a encantar Sí Lo que te hago después se la acaba también Oh Hostia, que ha venido ya Me jodas Mierda Mierda Es muy pronto Ya voy ¿Qué hora es? Y viene a las ocho No, jodas ¿Dónde está la puerta? La puerta Aquí Eh La dejo tonto Tío, ando vueltas Es Aiden Que me ha troleado Seguro Además Sabes Estás perdiendo el tiempo Aiden Qué cabrón No me vas a impedir Que vea a Ryan Hombre Y le voy a dar amor Vamos a poder ver las sillas Aquí Perdiendo el tiempo Gracias a Aiden No me va a dar tiempo Habrá que ir a ducharse ¿No? Y esas cosas Vamos Por aquí creo que ibas a tu cuarto Oh Nos tomaremos una duchita ¿No? Hay que ser una chica Aseada Oh Espérate Que vive cosas en la cama Vamos a recoger un poco No, pero coge el pantalón No te tumbes Madre mía ¿Qué haces? Relájate Ay la hostia Vale Cálmate No te pongas nerviosa Lo vas a hacer muy bien ¿El qué? Ah Levanta Anda Que pensaba que ya se coge el pantalón Tío Pues no Ella ya se tumba A ver Al armario No Primero habrá que Ducharse ¿No? Ahí está el pantalón Cógelo Y es coge el pantalón No me deja Tío Le den por culo al pantalón Pues A ver Último intento ¿Lo coges o no lo coges? Que te den por culo Ahora Bien Por fin Ala Ahí A ver La ropa sucia A la cesta del baño ¿Y el baño dónde está? En mi cuarto Yo estaba en mi cuarto No es por nada Me han teleportado El baño aquí Esa cesta será Tío Va raro el mando Yo ¿Qué le he pasado? Estoy homonger Muy bien Ahí Listo Calisto Y ahora vamos a Uf A la ballera O a la ducha Vamos a la ducha ¿No puedo entrar a la ducha? Ah Aquí no es la ducha Joder ¿Dónde está la ducha, tío? Ah Aquí tengo la bañera Y aquí la ducha Ahí, ahí Vamos Esto no miréis niños, eh Esto es prohibido Para menores de 18 Vamos a ducharnos Hay que ser una chica limpia Tenemos una cita Con un Machote Vamos a darle al agua Fría y caliente Ahí Temblada Uf En este juego Se ducha bastante, eh La Jodie Vamos ahí Dale caña Está gozando, eh Mira, mira, mira Le gusta el agüita Uf Cómo se toca Qué vicio tiene Ahí, ahí Eh No se ve, eh Me están timando Yo quería ver Venga Que no te pegue el medio Ahora en la ducha Que viene tu hombre Ahí, venga, va Como los chorros Esto es una ducha Rápida Ni se ha echado jabón Solo agua Ahí, ahí Vamos, agita Eh Agita, agita Mueve la toalla Ricky, Ricky Ahí, ahí Hay que secarse Y ahora habrá que ponerse ropa, ¿no? Ahí ¿Qué nos ponemos? Chavalería Vamos a ver ¿Qué ropa tenemos? O no Ya se lo ha puesto ella Ah, se está poniendo la ropa interior Que si no No podemos caminar Con todas las peras Al aire por la casa, ¿no? Molaría ¿Te imaginas? Hola ¿Qué me ha escrito aquí? Está flipando, eh No lo necesitas Me tienes a mí Dios, Aiden Está celoso Yo también Yo la quiero pa' mí Mira, tú no lo entiendes Vale, pues A ver Vamos a ponernos ropa, ¿no? O le recibimos así Y nos pasamos de la cena Directos al postre A ver, venga, va Sexy Elegante, elegante Somos una tía Con criterio No me voy a poner sexy Elegante Tengo curiosidad ¿Cómo será el sexy? Pero Mírala, mírala Compra ¿Te gusta? Uh, mucho, mucho Clásico, elegante Je ne sais quoi Yo no sé hablar Vestirse, va Eso es francés, ¿no? Je ne sais quoi Es mi nueva imagen Y Demuestra que me adapto A cualquier situación Buah, eres la polla Dios, qué mujer Ya está el otro Hace el favor de dejarlo ya, Aiden ¿Quieres? La cita sigue en pie Y punto Y punto ahí Demuestra quién manda Vamos a ver Joder, colega Está Está en fire, eh, Aiden Vas a cabrear Muy mal Venga, Aiden Deja de darme el coñazo Ya no Oh, habrá que Guardar esto No, no te sientes La bandeja Levanta Quiero levantar Levanta, levanta Hay que guardar la bandeja Hay que dejar todo ordenado A ver, coge la bandeja No se puede No se puede A ver Yo creo recordar Que se podía coger Los vasos esos Tío A ver Pues no Pues ahí se quedan Tío ¿Qué hora es? Vamos a mirar ¿Qué hora es? ¿Va a venir mi hombre ya o no? Que le quiero dar la cena Y el postre ¿Dónde está el reloj? Oh, aquí hay algo Oh, vamos a sacar Es verdad, chaval Los cubiertos Que si no ¿Cómo comemos? Con las manos Aunque yo creo que aquí No vienen a cenar, eh Esto es La pre Esto es como Por decir Vamos a cenar Pero vamos a A lo que vamos A follar A ver ¿Qué más? Estoy pensando Estoy paseando por la casa A ver qué veo A ver ¿Dónde está el reloj, tío? El reloj había en la cocina ¿La cena? La he dejado medio hecha, ¿no? Vamos a mirar La cena ¿Qué hora es? A ver Venía a las 8 Y la cena La he dejado en el fuego, chaval A ver Ahí hay que limpiar los platos Se me va a quemar la cena Por cierto Lo he dejado ahí un rato Mira, la está feliz Puedo coger la sartén Ya del fuego No me deja Quiero sacarla de la Del fuego Que se va a quemar ¡Se va a quemar la cena! Pues nada Bueno, no me deja Nos vamos a quedar sin cena Pues vamos a ver la tele ¿O qué? Hasta que venga Mi amigo Con derecho a roce ¡Uf! ¡Hala! Vamos a ver ¿Qué hay en la tele? Hoy tenemos En televisión A ver ¡Oh, boxeo! ¡Dale! Bueno, bueno, bueno Que le están untando al Niga ¿Quién ganará? Yo apuesto por el árbitro ¡Oh! Toma ahí ¡Dale! ¡Dale calor! ¡Me aburro! Le he por culo ¿Qué? ¿Vienes ya o qué? ¿O ¿O qué hace? Llevas tarde, ¿eh? ¡Oh! Vamos a poner música ¿Qué ponemos? Ambiente Romántica, no ambiente Ambiente Ahora salta el copyright Pero bueno Levantarse ¡Ahí! Me queda algo por hacer Tío, no sé Vamos a dar un paseo Por aquí Los zapatos Vas descalza No es por nada Ponte zapatillas, tío Aquí la toalla Aquí no puedo hacer nada Ponte zapatos ¿O qué? ¿Y los zapatos? ¿A qué hora venía a las 8? ¿Era, no? Voy sin zapatillas Aquí hay algo ¡Oh! ¡Oh! Vamos a poner velitas Dios, qué romántico todo ¡Venga! ¡Dale! Toma ahí Dale calor Dale calor A las velas Ya está el otro Tocando al cojón Sí, muy gracioso Aiden Otra vez más Hacen encer de las velas ¡Joder! Mácar sin cerillas Las cerillas del amor Vaya Qué romántico Hoy mojas Y lo sabes And you know it ¿Y ahora qué? ¿Viene ya o qué, mi hombre? Que estoy en celo Oh, musicote Estoy mirando ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Hoy mojo Hoy follo Con fatatas Chiste del día Follo con... Ah, no, que es Follo al curry Vamos a abrir la puerta ¿Dónde está la puerta, tío? Me estoy... Me desoriento en mi propia casa ¡Manda cojones! A ver Estoy... Es que estoy nerviosa Y voy sin zapatos ¿Qué estoy haciendo, tío? La puerta está ahí Tío Madre mía, mojo Es que es tu primera cita Estoy nerviosa Preparada Ten compórtate Sí, bueno Esto es importante para mí No lo fastidies No, no No lo fastidio Ahí viene Míralo Cómo sonríe Si las compran los chinos Me parece estupendo No me engañes Vale Vale Ha venido tarde, eh Era a las 8 Y ha venido a las 9 y pico La puntualidad Yo creo que ha dicho a las 8 Ponte cómodo Voy a por él El chisme Para abrir el vino Está nerviosa Está nerviosa ¿Dónde está el chisme Para abrir el vino? ¡Ay, mi madre! Aquí, aquí, aquí Búscalo ¡Oh, puta madre! ¡Qué susto me has dado! Sí, sí, es la hostia Joder Aiden, por Dios Me la va a liar Aiden Lo presiento ¿Y vosotros? ¿Qué decís? Yo veo que la lía Vamos, Jodie Demuestra quién manda Se suma a mí Ahí, ahí Sácale un ojo Con el que saca corchos De vaginas Vamos Hola, guapo Servimos el vino Míralo, míralo Ahí está esperándome Hola, chato ¿Quieres que lo abra yo? No, puedo hacerlo Vale A ver, a ver Vamos a abrir el vino Dale vueltas Ahí Vamos a joder la cena Antes de empezar Ahí está Dios, cómo ha sonado, eh El corcho ahí Uy, casi lo tiras, eh Has estado limando Mira cómo se ríe Está feliz Otro que sabe que hoy hay tema Chin, chin Dios Salud Ahí, a emborracharse todos Para luego tener ¿Y cuándo te has mudado? Ahora dos semanas Sí, Melo Consiguió la agencia Y estaba amueblado Y todo Oh, la polia La verdad Es que es el primer sitio Que tengo así Voy a ser bueno Este me cae bien Para mí sola Todavía no me acabo De hacer a la idea Pero Aiden lo haría ¿Qué hago? Lo sé ¿Y tú qué? ¿Dónde vives? No lo va a hacer Va a ser bueno A ver qué se cuenta Vamos a dar una vuelta Por la casa Puedo encender la tele Buah, es que La polia es gorda, chaval Pero va a ser bueno Ya yo dije Mi padrastro solía pegarme Cuando bebía más de la cuenta Hola, otro Le dábamos Decidí largarme Antes de que todo Fuera mucho peor Oh, es que Dan ganas de liarla Mira, mira La cortina La mesa El teléfono Todo ¿Y cómo es que acabaste? La CIA Terminé la carrera universitaria Sin tener claro Lo que quería hacer Probé en el Ejército Ya sabes Acción, viajes, aventuras Lo suficiente Para comprobar Que no era para mí Se creía Inviana York Se han quedado Está feliz Bien, bien No la hemos liado Yo creo que se ha quemado ¿Necesitas ayuda? Sí No, pero podría sentarte Y servir un poco más de vino ¿Por qué no le dices Que te ayude, hombre? Yo creo que el pollo Tiene que estar quemado Lleva ahí Una hora En la sartén A ver A ver cómo ha salido La cena Ojo Eso, ternera Yo decía pollo ¿Cómo le mira? Creo que Tiene A ver, a ver Yo digo que se envenena ¿Te imaginas? Le gustará Vale, está haciéndome la pelota Para luego Darle el postre Pues la voy a liar otra vez Bueno, llevamos trabajando ¿Cuánto? ¿Dos años ya? Y no sé casi nada de ti Pues Tampoco Hay mucho que contar Crecí con mis padres En el Campus del DPA Luego Nathan me acogió Nathan Drake Y Lo demás creo que ya lo conoces Así que Reviento el lago Reviento la botella de vino Uy, es que me tienta, chaval No, que va Creo que estaban Asustados Porque era diferente Tienta, eh Así que Nathan Y Cole Me criaron entre los dos Me enseñaron a lidiar con Aiden A aceptarme tal Y como soy No siempre fue fácil Pero voy Voy progresando Aiden se está aportando ¿Consiguió Nathan explicar Por qué compartes ese Vínculo con Aiden? No No del todo Descubrieron muchas cosas Acerca del inframundo Pero no mucho sobre Aiden De hecho Ni siquiera creo que el mismo Sepa quién O qué diablos es Pues quién será Aiden No sé, no sé Pero está O sea, está aquí ahora ¿Está escuchando? ¿Quieres verlo? Sí Te reviento la botella en la cara A ver si estoy Mientras folla también te ve Le gusta mirar ¿Qué me dices de ti? ¿Tienes familia aquí? No Que va Mis padres siguen en Oregón Procuro visitarlos poco Teo, venga Vamos al postre ya Que me aburro ¿Casado? ¿Tienes alguien? No No Sí Es decir Antes sí Mi ex mujer y yo Nos divorciamos Estás soltero, chaval Es que Hoy es el día No salió bien Al final Nos dimos cuenta De que Tuvimos buenos momentos Pero Al final decidimos Separarnos ¿Y tú qué? ¿Sales con alguien? Sí, con Aiden Bueno, bueno, bueno Venga Lánzate Ya tiene cara de guau Tengo a Aiden Así que Me refiero a alguien vivo Es que Aiden siempre Ha Ha espantado A la gente Eh, hoy no, eh O quizás sea yo A lo mejor soy Muy rara Para que alguien Se interese en mí Eres especial Jody Dios Y Aiden No tiene nada que ver El latín lover este Hoy Haz darle un beso Vamos a hacer el salseo Venga, va Por fin El primer beso de Jody Qué bonito el amor Oh Qué bonito El amor Hoy Ahora vamos al postre Directamente Y lo sabes Ni pollo El pollo no Es la ternera Se acabó La cena Vámonos No han venido a cenar Todos sabemos a qué han venido Ojo Esto Hay que censurarlo, eh Que hay niños viendo el vídeo Bueno, bueno, bueno Que me va a poner tonto yo también, eh Me va a poner celoso Como ahí Qué bonito la voz Suena un poco raro Esos besos ahí ¿Qué le ha pasado? Tío Se acabó el chiringuito Creo que esto es por lo del bar Cuando intentaron ahí Meterle mano en el bar Y reventamos cabezas No sé si os acordáis Creo que es por eso Es mejor que me vaya Puede ser O no O ha sido Aiden Ala, pues nos hemos quedado Sin echar un El postre Tío, ya está llorando Siempre acaba llorando Esta mujer Pobrecita Pues me parece que se acabó El capítulo de hoy La cena La de mi Polla rellena Hola Oh, amante perfecta Sí, pero no Hemos cumplido Has cocinado pollo ternera Te has vestido bien Dejaste a Jodie y a Ryan en paz Soy bueno, eh No has salido del apartamento O sea, podía haber salido Es verdad Has limpiado el apartamento Y no te has acostado con Ryan Hombre Iba a acostarme Pero no No sé qué ha pasado Yo creo que es eso Lo del bar ese Cuando era adolescente Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Hemos sido una chica Responsable Hemos hecho la cena Hemos limpiado el piso Todo Pero lo hemos cumplido En el postre Lamentable Pues nada, gente Y pa' la sombra Adiós